Yo testigo de cómo unos hombres se entretienen jugando con un aparato de construcción hasta que un torpe accidente acaba con la diversión. Estos muchachos decidieron darse un descansito de la construcción y como no había muchas cosas que hacer, decidieron usar esta revolvedora para divertirse. Para comenzar le colocaron esta tabla en donde se sentaron para darse vueltas, ya que el aparato se movía como un volantín. Al principio las personas se reían como niños chiquitos, debido a que la velocidad de las vueltas les daba cosquillas en el estómago, imposibles de contener. Pero el paseo no duró mucho, ya que la revolvedora se dio al peso y se volcó, haciendo que los jóvenes salieran volando en diferentes direcciones. Ay, no, bueno, pues querían diversión, mijitos, ahí la tuvieron. Claro, todos tenemos derecho a un poquito de recreo, ¿no? Mientras no los ve el patrón, todo seguirá siendo risa y diversión.